cómo están loquitos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno en esta ocasión nos encontramos con lo que sería pues una guía por así decirlo de combate no básica de lo que sería gotering webs ya que en este caso voy a tratar de abarcarles lo que sería pues si bien el concepto normal de los ataques básicos cómo funciona el tema de la recarga y todo eso sino que también una mecánica muy importante que tenemos que ir masterizando sobre todo con el tiempo que maximizaría y hasta duplicaría o triplicaría en buenas manos el daño que podríamos estar realizando y no sólo puede ser nuestro personaje que sería pues con el clic lanzando las habilidades sino haciendo optimizaciones en cuanto a tiempo y hasta pues la capacidad de lanzar hasta dos habilidades al mismo tiempo obviamente de distintos personajes pero aún así entonces nada lo quito si en este caso te está interesando recuerden que puedes suscribirte no sólo pedirlo pero también puedes dejar tu like así que sin nada más que hablar tiki vamos a mostrar les lo básico tenemos la tortuga que como ya sabrán en este caso no es un enemigo que te pueda servir mucho para practicar el parry pero de ahí nos llevaré básicamente a un enemigo que creo que si se le puede o si se le puede la verdad que siempre le papeo el poto con todo respeto a la tortuguita y nada más pero bueno vamos a ver harás algo o no parece que no pero ya pueden ir viendo por acá un poco el tema de lo que sería el esquive perfecto podemos estar nosotros si sabemos un poquito cuándo nos va a caer el golpe estar esquivando en el instante para recibir hasta cero de daño y ayudar lo que sería la recarga de energía de lo que es la energía de concierto el estar esquivando no nos va a maximizar en absoluto ahí sí se puede ser parry si se le puede ser por el tortuguita en la cabeza pues tal cual el esquive va a estar ayudándonos a generar la energía concierto para hacer este caso el siguiente personaje que entre venga con lo que es una intro una violencia su habilidad de intro 8 me di cuenta tortuguita y así estamos pero bueno hay pena han podido ver que yo lanzando puro dash 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 la de la nada se ha cargado lo que es la energía la necesaria en este caso para estar lanzando esta habilidad y en este caso esta habilidad va a ayudarnos mucho a lo que sería pues está rompiendo en la barra de firmeza que tienen los enemigos ahí mismo como se llama trabajo de su vida la tortuguita se quedó pendiente pero bueno eso no es lo único sino que también tendríamos lo que serían los parrys a ver si la tortuguita decide morderme ahí pueden ver de que le sale un circulito en su cabeza ese circulito cuando se está cerrando y llegue justamente al límite del cierre si tú realizas un ataque básico de la fuente donde estaba golpeando te estaríamos realizando lo que es un parry este parry como se llama al igual que la habilidad de intro de los personajes te ayuda a romper la firmeza lo cual lo dejaría en un estado de vulnerabilidad en donde no te va a golpear y queda tonta y tú puedes y tiene todo el tiempo hasta que se vuelva a recuperar la firmeza para estar haciendo en el daño que puedas entonces tengan en cuenta lo siguiente abajo a la izquierda he pausado para que tengan pues tiempo para verlo de mi vida yo tengo una barrita en donde está lo que es el elemento del personaje esa barrita empieza vacía y va a ir cargándose a medida que yo vaya haciendo distintas acciones en el combate y esta barrita va a indicar justamente lo que les mencioné hace un rato de la energía de concierto lo que hace que nuestros aliados de ahí a la izquierda bueno en este caso su derecha pues vean que van a entrar con la habilidad de intro no le puedo ser parry a la tortuga esta es de los que si nunca te digo lo hago parry pero bueno ya se hacen una idea que tienes que me hace papeado creo de todo el juego pero bueno este tema de la energía de concierto va a recargar más rápido dependiendo de lo que sería pues que también los huevos esquivando lanzando habilidades golpes ultimate energía creo que también se regenera es en este caso con lo que es la lanzando eco aunque esto de lanzar eco también lo dudo un poquito pero bueno el tema es que como vamos a poder ver acá la energía la recarga de energía lo que va a hacer es aumentar la cantidad de energía de resonancia obtenida al usar ataques básicos taca taca fuerte de combate y energía de resonancia eso va a ayudar a lo que nosotros como jugadores recarguemos lo que es la habilidad definitiva más rápido y la habilidad definitiva así como otras habilidades más ayudan a generar energía de concierto esto de energía de concierto van a ver que no menos el juego del poto sino que como pueden ver acá hay habilidades que te ayudan a recuperar energía de concierto específicamente para básicamente a tener una rotación de lo que es el equipo pues más rápido así que tengan en cuenta eso no todas las habilidades lo hacen hay algunas que sí hay otras que no la gran mayoría si lo hacen entonces tampoco te comas la cabeza leyendo quien lo hace porque la mayor fuente de energía de concierto que vas a recibir es esquivando los ataques entonces tengan en cuenta eso más que tenerle 400 mil de recarga a tu personaje esquiva a parry todo eso suma muchísimo en la energía de concierto para hacer rotaciones rápidas así que nada práctica no es algo muy importante el tema de esquivar y hacer parries no podía mostrarte justamente con esta tortuguita de popo puedes hacer un parry pero déjame hacerte parry tortuguita déjame hacerte el parry ay dios mío ok bueno lo importante era eso ahora voy a mostrarles lo que sería bueno obviamente tienes lo que es las habilidades el ataque básico tienes las habilidades tienes el tema de lanzar al boneco todo esto también ayuda a romperle la firmeza los ecos ayudan a romper normalmente firmeza más rápido lo que serían los ataques hay básicos y cargados eso sí las habilidades también rompen bastante lo que es la firmeza del enemigo así que es algo muy importante tener en cuenta todo eso suma y bueno vamos a explicar lo siguiente el tema del corte de animación van a ver de que yo ahorita lanzándole los ataques con calcharo voy a poder hacer un descendente pero en este caso jugando con berina a la vez me pego acá en el punto de la tortuga dios mío dios mío retiro lo dicho tortuguita lanzó el ataque cargado cambio calcharo sigue golpeando y yo ya estaba haciendo daño con lo que sería mi berina esto es algo muy importante porque vas a ayudarte a maximizar el daño y no te quedes estancado en solo golpeando con uno lo mismo vamos a poder hacer con ecos con distintos ecos como en este caso van a ver que y yo lanzó mi abecita por remoto no chica da cambio la vez y yo siendo hay churro la lancé malave pero bueno con calcharo lanzó lo que es su esto vio porque está bien dije dios mío bueno vamos a ver si cargan los cooldowns esto siempre suele pasar créanme cuando lo practicas muy bien con lanzó la vez cambio y el ave cae y yo ya había caído lanzó el eco cambio y el eco sigue y en este caso yo ya estaba golpeando con verina podría ser con otro dps que sería lo ideal entonces tengan en cuenta eso es algo que tienen que ir practicando porque ya pueden ver de que no sale si no hay un enemigo como tal a cual estar pegándole este tema de lanzar y con cortar la animación de los ecos usualmente se interrumpe y no acaba lanzando el eco eso no pasa con lo que serían las habilidades de los personajes que van a poder ver acá yo entro con el compa lanzó la habilidad cambio y ya estaba atacando a la vez con calcharo luego tendríamos por ejemplo con calcharo y su base con su ataque cargado pero no puede dios mío lo papi muy rápido bueno muy rápido no estaba hace rato vacilado de tortuguita perdóname lo mismo podría ser con calcharo lanzó el ataque cargado y ya estaría pues entrando con verina y así pues con distintos personajes que la verdad ese tema requiere bastante masterización porque no es algo que tú literalmente agarres y te pongas a decir ok esto taca 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 ya sale porque probablemente en algunas instancias no te rente estar haciendo este cambio porque si te rentaría pues estar atacando con el personaje pero para esto hay también otra mecánica que es comparte la misma base que en este caso es cancelar animaciones que te permitiría volver al personaje mientras estás haciendo el corta animación inicial para continuar y terminar la animación por completo y así pues maximizar el daño esto es muy importante lo que acabo de mencionar para lo que sería pues main encore o jijan hay muchas cosas que se pueden cancelar y tú puedes estar maximizando tu daño vamos a practicar un poquito el parry te lo puedo explicar en el anterior ya ven de que si esperas quiero que también estén atentos al a ese circulito que les dije todo eso ayuda a cargar la energía del concierto para que el siguiente personaje entre y esté papeando todo eso ayuda bastante pero bueno vamos a continuar con lo que sería las habilidades voy a lanzar lo que es la habilidad del prota voy cánzate habilidad entro y yo vuelvo con el prota hago descendente y continúo la animación 8 habilidad entro y termino la animación del prota todo eso acaba de pasar en menos de yo lo sé un segundo acabo de golpear con calcharo golpeé con verina y luego volví al prota pero todo eso ayudó a que pueda golpear con tres personas que es al mismo tiempo y como pueden ver pues en este caso maximizando el daño por rotación que podríamos estar haciendo creo que no lo hice al 100% bien pero ya me entienden que pude lanzar distintas cosas a la vez y literalmente todo eso ocurrió y nadie menos perdón si tengo si estoy todo brillante pero acá está es de día aún así que bueno entonces tengan en cuenta eso es muy 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 vital de hecho vamos a alegrar vamos a arreglar esta iluminación bien y una vez arreglada pues ya me pueden ver menos normal ya no estoy brillando perdonen por eso pero bueno vamos a seguir con eso vamos a ver que lanzo el lave cambio entro con calcharo puedo estar lanzando el ataque cargado entro con verina calcharo termina de golpear entro con esto lanzo 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 leko cambio estoy golpeando con lo que sería verina se fue de rango pero leko obviamente le estaría haciendo el daño no sé si se escucha mucho lo que es el tema de la voz de los personajes voy a bajarle un poquito un poquito bastante pero bueno ya me lograron entender lo principal así que eso está muy bien vamos a ver habilidad termino cambio entro ulti tiki este tema del corte de debilidad puede hacerse con muchas cosas para maximizar el daño básicamente ahí la verdad interrumpí mucho de los ataques de calcharo por presionar bastantes teclas al mismo tiempo porque falle en lo que era presionar como se llama el prota era lanzar el ataque de calcharo cuando aún estaba gofado por su ultimate volver al prota lanzar la habilidad del prota y volver con calcharo cuando estaba terminando la animación del descendente y todo eso pues para obviamente papearlo más rápido pero requiere práctica esto no es que te vaya a salir a la primera ni mucho menos de hecho tuve suerte que lo que me salió hace rato que fue con lo de prota prota calcharo ya ven de que cuando yo cambio a un personaje cuando yo cambio a distintos personajes lo hago al instante ta 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 perdón que vamos con verina calcharo prota en menos de un segundo pero si yo hago calcharo y quiero volver al prota tengo un cooldown de espera esto es muy importante por lo que les acabo de mencionar hace un rato porque cuando tú quieres cortar animaciones en alguna que otra ocasión te va a rentar la hacer habilidad de un personaje irte a otro y volver al personaje inicial que hiciste el cambio esto suele pasar con animaciones extensas con este caso por ejemplo con lo que sería pues el cargado de Encore que ya saben que Encore se pone que podrías estar volviendo o con su ataque si malo estoy cargado también cuando estás en la última de Encore que cambia su set puedes hacer como se llama su cargado cambiar lanzar la habilidad de otro personaje volver a Encore y lanzar el ataque el ataque final que creo que tienes que hacer después de hacer su cargado para hacer una explosión todo eso es pura práctica gente pura pura práctica que tienen que estar ustedes como se llama haciendo para maximizar todo ese tipo de daño creo ahora lo escucho muy bajo pero bueno ya ven es algo muy la verdad en mi opinión divertido de practicar sobre todo si tienes pues un poquito de tiempo al día vamos a ver habilidad ahí vieron que el prota siguió casteando a ver si presiona el tiempo volvió volvió a tiempo volvió a tiempo volvió a tiempo porque bueno van a ver ahorita que si yo lanzo la habilidad del prota sin más ves hago ese golpe das a la animación y luego me dasheo hacia adelante y hago el corte final pero pude hacer el corte final aún así que salí del campo y volví creo que el enemigo no va a aguantar pero bueno vamos a ver si me sale o no habilidad calcharo vuelvo corte final de la animación perfecto ya pudieron ver de que lancé la habilidad fue calcharo y volví con lo que es el prota y así lanzando pues dos habilidades del personaje a la vez prácticamente al mismo tiempo y respetando lo que es la animación completa de la habilidad de uno de ellos es de vital importancia de esa práctica porque a mí aún no me sale a la perfección como han podido ver a lo largo de toda mi explicación pero bueno aún así me atrevo a grabar este vídeo porque creo que es muy muy importante que ya lo vayan practicando desde un inicio porque todo eso va a ayudarte a lo que es pasarte los modos de juego más difíciles sobre todo sus dificultades más altas como podría ser la torre de la adversidad que en este caso la puntuación pues por ahí depende de cada uno ya de momento solo he practicado un poquito lo demás lo voy a practicar obviamente en directo pero bueno créanme de que eso va a variar dependiendo de qué equipo tengamos disponible qué como se llama personajes usemos para hacer este tema de cortas animaciones porque depende de cada quien pues el tema de reiniciar los buffos y todo eso pero bueno si quieren pues el siguiente videito puedo hacerles también un vídeo de lo que sería pues composiciones no siempre hay un no hay un estándar de composiciones más que simplemente usar el tema del healer un sub dps y un dps en campo probablemente pero con este tema que les acabo de agregar de básicamente corta animaciones podríamos inclusive tener dos dps fuertes tipo calcharo y jam por ejemplo a la vez en campo y eso no sería malo otra variante de este equipo de doble dps que acabo de decir es no este con vortefe sino con el prota pero el prota en este caso como habo es loco es loco porque son dos dps sin campo que se está jugando lo que es a la vez pero 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 es viable siempre y cuando sabes cuando se cortan las animaciones en este caso el prota podría ser su habilidad no hay enemigo si no hay un enemigo el corta al ser el corte no va a pasar si yo lanzo como se llama el pájaro y cambio el pájaro desaparece por completo porque tiene que haber un enemigo entonces tienes que ir practicándolo con todos los personajes el siguiente videito voy a explicarte alguna que otra composición sobre todo respetando este tema de el corta de animación para que puedas ir practicándolo así que sin nada más que decirles loquitos como siempre agradecer a todo el mundo su apoyo que me están dejando en los directos principalmente ahora último por el tema de que estamos estribiendo muchas horas de Watering Waves así que sin más que decirles soy Aboyito de Pollo te acuerdas de dejar su like y suscribirse soy Aboyito de Pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós